Capital Deportivo con Pedro Díaz Noviembre de 2015, hace casi una década un entrenador alemán que había estado a punto de tocar el cielo con el Borussia Dortmund Aún llegaba un Liverpool al que se le había olvidado ganar, Jurgen Klopp aterrizaba bajo el sobrenombre de The Normal One, un tipo normal Apenas dos semanas después encontraría en las oficinas del club con Ian Graham, el director de análisis del equipo que quería mostrarle qué podían llegar a hacer juntos Un doctor en física por la Universidad de Cambridge estaba dispuesto a convencer a un hombre de fútbol que el deporte rey tenía y tiene una base científica Graham ya fue clave para la contratación del técnico germano y juntos alzaron al cielo de Anfield la Premier League por primera vez en su historia Además llegaron a tres finales de Champions, venciendo en una de ellas El de los Reds no es un caso aislado, Fenway Sports, dueños de los Red Sox y propietarios precisamente de Liverpool Simplemente implementaron su cultura inspirada en el béisbol al fútbol Los de Boston habrían logrado mediante los datos ganar una serie mundial en 2004 después de 86 años de sequía Y es que el mercado de análisis deportivo superó los 4.000 millones de dólares a finales de 2023 en plena explosión del Big Data y de la inteligencia artificial De hecho en nuestro país, Movistar Estudiantes, equipo histórico de nuestro baloncesto que lleva años En el pozo de la LEP Oro, la segunda división nacional, lanzaba hace unos meses el máster de análisis de datos aplicados al baloncesto Las profesiones dedicadas a analizar datos en el deporte crecen a un ritmo anual del 15% En una industria en la que se espera que los datos generados crezcan un 1.300% en los próximos 5 años La innovación tecnológica y la aplicación de los datos viven un claro auge Y hoy en Capital Deportivo vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Amaya Cerezo Que es experta en inteligencia artificial y data en SAS ¿Qué tal Amaya? Muy buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo ayuda la inteligencia artificial a los atletas para analizar su rendimiento de manera exhaustiva y personalizada? A día de hoy, todos los datos que se recogen de todos los sensóricos, de la sensórica que se mide en todos los entrenamientos En todos los partidos, además de los datos psicológicos, los datos fisiológicos, todos los datos médicos Absolutamente todos los datos que están en el entorno, que rodean a un jugador deportivo, a un atleta Es algo que se tiene en cuenta a la hora de generar esos patrones Para poder saber cuál es el rendimiento actual, cuál ha sido el rendimiento pasado, qué picos ha tenido Y cómo se puede realmente predecir hasta dónde puede llegar ese jugador en rendimiento Y cómo, qué son los factores importantes, qué son las palancas clave que hay que tocar Y qué hay que mejorar de cada jugador para potenciarlo He hablado en la entradilla de varios deportes Tocaba el fútbol, el caso que llevaron, el caso de los Red Sox, aplicado al Liverpool También lo hemos visto en baloncesto ¿En qué deportes está a día de hoy la inteligencia artificial y esa gestión de los datos más desarrollada? Está yo creo que en todos los niveles Pero es verdad que yo creo que esto depende también del nivel económico de cada club O sea, no tanto del deporte quizás, pero más del club O a nivel atletismo, si los atletas posen más dinero porque son mejores Lease Nadal o Alcarazzo o Carolina Marín Yo no sé si ellos tendrán ese tipo de elementos porque al final requiere una inversión por parte de los clubes La inteligencia artificial, de hecho, algo que denuncian las pymes y las empresas no tan grandes como puede ser un Amazon, un Google Es que necesitan de financiación para implementarla ¿Cuánto necesita un club deportivo para poder tener un sistema de inteligencia artificial lo suficientemente desarrollado como para que sea un plus? Es que a día de hoy no necesitas tanto Es verdad que hay herramientas, sobre todo de sensórica Si estamos hablando de sensórica, de sensorizar a cada jugador, eso es caro A día de hoy si te metes en Amazon, por ejemplo, y buscas un chaleco de estos que te midan 16 métricas, por ejemplo De estos que te pones así y con la cosita esta detrás que tienen los jugadores de fútbol, que se les ve Eso te lo puedes comprar por 200 y pico euros en Amazon, por ejemplo Hablando de sensórica, claro, todos los demás datos, todo eso lo tienes que tener almacenado en algún sitio Luego tienes que tener las herramientas, la infraestructura conveniente para almacenar todos esos datos Generar modelos a partir de los cuales puedas generar esos insights y conclusiones para saber todo esto Pero sobre todo creo que también lo que se necesita son perfiles analistas que entiendan esos datos No solamente los modelos, no solamente es cuestión de dinero, es más entender qué es lo que tienes que mirar para realmente mejorar ¿Y cómo está el mercado laboral en ese sentido? Está en auge, en auge porque es que además ahora mismo hay tantas herramientas Se han hecho tantas herramientas, de forma exponencial ha crecido muchísimo Pero hay muchas aplicaciones, muchas herramientas que se pueden utilizar en plataformas que son muy visuales Que son muy sencillas para usar y que no necesita ser un data scientist Que es lo que estuvo de moda y ya está de moda todavía Pero ahora ya eso ni siquiera es lo necesario, estrictamente necesario Sino que alguien simplemente de negocio, que entienda su club, cómo funciona, cómo es el organismo Qué es lo que se pretende, los objetivos, las estrategias, los jugadores, que entienda el deporte Solo eso es casi ya lo único que se necesita porque todo lo demás ya está creado Está todo muy facilitado para que los datos y la inteligencia artificial pueda ser explotada por cualquier tipo de persona ¿Cuál es el papel, hablando de también aplicado a la medicina, el papel de la gestión de los datos, de la inteligencia artificial Para medir las cargas físicas y evitar lesiones en atletas, deportistas? Pues ahora mismo es verdad que se miden tantas variables O sea, tú imagínate, vas al médico, a cualquiera de los médicos que puedas ir Todo eso, cada uno de los médicos te van a medir una serie de variables Y con todos esos datos, más ahora se ha visto que la nutrición, las horas de descanso, las horas que duermes Todo eso es lo que hace que se pueda realmente entender cómo un jugador, bajo qué aspectos, está siendo mejor Puede explotar y cómo puedo predecir cuándo un jugador puede realmente romperse ¿Hasta qué punto ha subido la calidad de los datos recopilados con respecto a antes de ese boom Que podemos fechar en octubre, noviembre de 2022 de la inteligencia artificial? Bueno, lleva más tiempo, el tema de los datos y la explotación de datos lleva mucho tiempo Pero es verdad que empresas como SAS, como mi empresa, pues es verdad que estamos concienciando Desde hace mucho tiempo en el tema de la calidad de los datos Porque al final es, sin datos y sin una calidad buena de los datos El resultado que puedas obtener no va a ser de calidad Por tanto vas a tomar decisiones en base a datos malos, digamos, van a ser malas decisiones Entonces llevamos mucho tiempo intentando mentalizar a empresas, organizaciones, clubes, equipos Lo que sea, a tener datos buenos Y si no los tienes, yo los hago Porque es parte de lo que nosotros también hacemos Procesar los datos antes de poder utilizarlos Y meterlos en los algoritmos de inteligencia artificial que todo el mundo quiera hacer ¿Y cómo convences a un club tradicional, pequeño, quizás de una primera REF? Si nos vamos al fútbol, que quizás es lo que la gente más conoce De que, oye, a mí me ha ido bien sin utilizar esto ¿Cómo vendes ese producto? Hombre, igual si estás en REF te ha ido bien Pero te puede ir mejor Y yo realmente sí que tengo mucha experiencia No solo en el sector del deporte Sino en todos los sectores Que utilizar el dato y utilizarlo bien Y explotarlo realmente Te lleva a tomar mejores decisiones Que te hacen crecer en todos los sentidos Y de todas formas es que esto O sea, Moneyball, la película Moneyball Que de Brad Pitt desde hace un montón de años Era esto, era analizar los datos y crear una plantilla A base de jugadores con una serie de capacidades específicas De forma que todo junto, el conjunto, el equipo Es el que te gana el campeonato Es el que te consigue cosas Pero todo eso es a través de estudiar los datos Y realmente los datos te aportan mucho valor Bien hechos y bien entendidos y bien usados ¿Hasta qué punto se utiliza? Ya no tanto en el ámbito más deportivo Sino a la hora de tener más ingresos De explotar mejor el merchandising De una institución deportiva Porque lo hablamos mucho aquí Marcas como Manchester United o Real Madrid Que se conocen en todo el mundo Generan alrededor de mil millones de euros O de libras en un año Cuando realmente es el tamaño de una empresa gigante Y los ingresos son de una empresa normalita Ya, es que todo el tema del aficionado De las mejoras en el club En cuestión de inteligencia de cliente Digamos, es una parte súper importante Quiero decir que con la inteligencia artificial Todo lo que estamos hablando es más de rendimiento deportivo Y de que a nivel deportivo se consigan los logros Que te has planteado para ese año o lo que sea Y otra cosa es cómo el club puede generar dinero Y para esto también tenemos unas herramientas De forma que a lo mejor el aficionado Puede estar en contacto continuo y muy directo Y muy personal con el club De forma que si yo soy un sponsor Soy una marca Y sé que hay un club que está interaccionando De buena manera con los aficionados De forma que como les tiene segmentados Les manda personalizaciones Entonces a ti que sé que te gusta el deporte Te gusta el fútbol, por ejemplo Te voy a mandar algo para que compres Una camiseta de Messi porque está súper rebajada Y te mandan algo que a ti personalmente Te va a llamar la atención Y tú, como estás ahí metido en la aplicación Y te llega todo eso Vas a acceder Vas a entrar en la aplicación En la página web del club ¿Qué pasa? Que ahí hay banners Entonces si yo soy una marca Y sé que tú, como club Estás interaccionando con muchos aficionados A mí me interesa estar en tu página web En tu aplicación y tal Y de ahí se pueden conseguir quizás los sponsorships Además de todas las demás cosas Que se pueden hacer para optimizar Por ejemplo, maximizar los revenues Minimizar los costes y demás Hay muchísimo Y hablando del aficionado ¿Cómo ha mejorado la experiencia Para el aficionado Todo este desarrollo tecnológico? Ahora el aficionado yo creo que está mucho más metido Dentro del club Como si perteneciera a él también Porque todos estos clubes Que realmente potencian Toda la experiencia de cliente Que se llama Y ponen a su disposición Aplicaciones, web page Y a lo mejor Otro tipo de herramientas Para que el aficionado esté al día El aficionado lo que va a recibir Son personalizaciones Eso hace que estés muy metido Como que pertenezcas realmente al club Entonces también el aficionado se beneficia Porque me mandan promociones Entradas gratis Con... Con la oferta que está más adaptada A los gustos del aficionado Es justo eso Porque un club además Tiene muchas cosas Puede haber un femenino Un masculino Pues tienes que saber Los clubes que tienen Este tipo de algoritmos De inteligencia artificial Lo que tienen es segmentados A sus aficionados Para saber a cada uno Qué intereses tiene Y poder personalizar Pues lo que es La experiencia de un usuario Cuando entra En cualquiera de las herramientas De página web O de aplicación De un equipo De fútbol Baloncesto O club en general Pero ahora En el otro lado De la balanza Hablamos de que quizás Las ofertas Están más adaptadas Al aficionado Pero está el punto de vista Ético De todo el tema De protección de datos De la intimidad ¿Cómo se conjuga Ese equilibrio? Bueno, eso a día de hoy Se está muy al día Y se está mirando mucho Porque es verdad Que ahora mismo Con el boom este De los algoritmos De inteligencia artificial Con ChagPT Que tira de fuentes de datos Y nadie sabemos de cuáles Es muy difícil controlar Cuando te estás pasando Y cuando realmente Estás usando Información delicada Digamos Entonces Nosotros en SAS Por ejemplo Estamos Apostamos por La ética En la inteligencia artificial Medimos mucho esto Tenemos mucho cuidado A la hora de Ver los datos Y de trabajar con ellos En ese sentido Por lo tanto Yo creo que se está cuidando mucho Y ya no es tan sencillo Que se pueda traficar Digamos Entre comillas Con los datos personales De las personas ¿Dónde tiene que mejorar El desarrollo De la inteligencia artificial De la gestión de datos? ¿Cuál es el siguiente paso Que deben dar Dentro ya De lo que es El rendimiento deportivo? El siguiente paso Quiero decir Ya miden Prácticamente Cualquier movimiento Del deportista O del atleta ¿Pero tiene margen de mejora? Yo sí O sea Siempre hay margen de mejora Y siempre que introduces Un nuevo dato Véase Yo diría El dato psicológico O sea Dentro del deporte Siempre hay Hay ciertos datos Ciertos aspectos Que no son medibles Como tal Y depende mucho De la sensación Del futbolista Hay muchas veces Que el entrenador Elige sacar a un futbolista Y no a otro Porque en ese momento Está en racha Y por racha Puede ser cualquier cosa No se puede medir No sabes Cuando un jugador Va a estar en racha O cuando no Ni cuando va a tener su día Ni cuando no Entonces Yo metería mucho aspecto Por ejemplo De ánimo Estado de ánimo Vale Entender Entender a nivel humano Lo más posible Al jugador Cuál es su Qué le pasa A él Más a nivel humano ¿Sabes? Porque al final Se les trata un poco Como si fueran máquinas Estamos hablando Del rendimiento del jugador Y al final No son máquinas ¿Vale? Y tiene ese lado humano Ese lado que no es medible Y por el cual te puede Fastidiar todas las predicciones Y todo lo que hayas hecho Entonces yo Sé que es muy difícil Pero llegará seguramente Pero meter todos esos datos Yo creo que enriquecería Muchísimo Muchísimo Y eso conjuga Con lo que veníamos hablando De la ética Y Sí Depende La protección de datos Porque quiero decir Al final Hablamos de chicos De entre 18 y 40 años Para hacernos una idea Que tienen hijos Que tienen familia Que tienen padres que enferman Hasta qué punto Una Puedes utilizar una herramienta Que mida esas cosas Y que Que evalúe El rendimiento De un deportista Por esos factores externos Hombre Eso está controlado Y se va a seguir Estando controlado Porque es verdad Que es dato muy sensible Y de todas formas El jugador pertenece A un club Ese club puede firmar Un contrato Con ese jugador En forma de No voy a revelar Este tipo de datos Es como si estás Con un psicólogo ¿No? Pues hay un ¿No? Hay un acuerdo De confidencialidad Un secreto de confesión Exacto Yo que sé Pues entiendo Que los jugadores También tienen eso ¿Sabes? Entonces yo lo que digo Es usarlo De forma segura O sea Tienes que saber también Claro En inteligencia artificial Hay mucha herramienta Hay muchas posibilidades Yo lo que sí que digo Es irse a aquellas plataformas A aquellos software Que realmente Te están garantizando esto Porque si no Sí que puede ser peligroso ¿Vale? Porque es verdad Que está muy Hay un poco Está muy extendido Extendido Hablemos del caso Particular de SAS Yo tengo un club De fútbol Quiero expandir Ese club Quiero que el club Crezca Y que puede ofrecerme SAS a mí En sentido de De herramienta Como herramienta De gestión de datos O inteligencia artificial Y demás Como a nivel club Yo lo primero que haría Y es lo que hemos hecho En algunas En algunas casas En la NBA En los Orlando Magic Por ejemplo Es la experiencia de cliente Porque es verdad Que lo primero Que te sale Es el club Cómo se puede Enriquecer O ganar un poco más Ganando aficionados ¿No? Ser más rico En ese sentido En mejorar La experiencia Del aficionado Y que eso Te conlleve A ti Ganar un revenue Extra ¿No? Entonces Yo lo primero Iría por ahí Quizás ¿No? Intentar mejorar En ese sentido Porque además Mejorando todo eso Es lo que te he dicho Seguramente El sponsorship Que consigas Va a ir en aumento Quiero decir Las marcas Están muy pendientes De esto Entonces Si saben Que tú tienes Ese tipo De tecnología A disposición Del aficionado Y te mueves Con muchos aficionados Y tienes muy buena experiencia Con los aficionados Les va a interesar Estar ahí contigo Lo segundo Obviamente Poner metas deportivas Y con datos Como hemos dicho Y como hemos estado Explicando y viendo Intentar alcanzarlas Mediante los datos Entonces Conseguir tus metas deportivas Obviamente te va a generar Un revenue Y luego yo también Haría la optimización De la plantilla Digamos Es estudiar la plantilla Realmente a fondo Para saber Qué tienes que vender Qué tienes que comprar Qué precios Tienes que poner Ese juego de mercado Ese con técnicas Analíticas De analítica avanzada De inteligencia artificial También genera Bastante Bastante Revenio Para las empresas Hablaba en la entradilla Del caso particular De Liverpool Que lleva prácticamente 12 13 años Ya con este Sistema De gestión De datos Más o menos Implementado Que utiliza Para fichar Arnes Lott El técnico Que ha venido Para sustituir A Jurgen Klopp Ha sido fichado Precisamente así Pero por qué Ese caso No se replica En más clubes Cuando hace ya Tantos años Que está implementado En el Liverpool Hablando ya del fútbol Es un ecosistema Demasiado tradicional Yo creo que es eso O sea Y esto pasa En otros sectores En la industria Por ejemplo Que son máquinas Por ejemplo Hablábamos de Los jugadores Ahora mismo Son máquinas Son tratados Como máquinas Casi También ha costado Mucho Cuesta mucho Porque tradicionalmente Claro Llevas muchos años Dedicándote a eso Son personas Que llevan muchos años Que controlan De su negocio Porque es como No me vengas a mí A dar unos datos Y unos algoritmos Que me dicen cosas Cuando soy yo El que entiende de esto ¿Por qué tengo que fiarme de esto? Eso es algo Que también se lleva Trabajando mucho tiempo Y nosotros Intentamos trabajar También desde SAS Trabajamos de esta manera Poniendo facilidades A este tipo de perfiles Que son un poco escépticos En cuanto a Como que el dato Y esta tecnología extraña Me va a ayudar Pues se lo hacemos ver Se lo ponemos como De forma visual Es un software Que tenemos que es muy visual Y que ellos mismos Pueden hacer las cosas Sin tener que saber Exactamente Qué es lo que están haciendo Pueden hacer una red neuronal Ponerla en marcha Ver los resultados De esa red neuronal Sin entender absolutamente nada Pero ellos ya Ven eso Lo están haciendo ellos Entonces ya Cuando lo estás haciendo tú mismo Ya no hay trampa Y cuando además Los datos que te salen Los chequeas Y los ves Con lo que te había salido Con lo que tú tienes Dices Ahí va Ojo que esto Hay cosas Te saca Conclusiones Como insights Que tú no te habías percatado Pero que cuando lo estás viendo Y lo estás comparando Dices Y tú que controlas tu negocio ¿No? Dices Ostras Estás haciendo uso de ello Sin darte cuenta De la herramienta real Que estás utilizando Y de repente Te han sacado algo Que tú no habías visto Porque cuando llevas muchos años Haciendo lo mismo Tiendes a entrar En una rutina Que hay veces Que no te deja ver Otras cosas Porque los cambios De patrones Son continuos Pasa todo el rato Entonces hay cambios Continuamente Y eso Hay veces Que llevas tanto tiempo En lo mismo Que no te das cuenta Y ellos Cuando lo ven Cuando se lo enseñamos Y se lo mostramos Se sorprenden Gratamente Porque Pues oye Me aporta algo Has mencionado Varias veces Que tratamos ya A los deportistas Como si fueran máquinas El hecho de que Ya se rijan Bajo patrones Que tengan que cumplir Con ciertos parámetros De tamaño físico De rendimiento No puede acabar Con ese jugador Especialmente en juegos De equipo Que es quizá más llamativo Ese jugador criado En el barrio Que quizá Es lo contrario Al atleta perfecto Pero que tiene Ese talento Pero ese jugador Que es digamos Como más aleatorio A lo mejor ¿No? También tiene cabida Es solo Es una cuestión De estudiar Al individuo En lo individual Digamos Solo a él Entenderle Cómo es mejor Si es mejor Jugando aleatoriamente Como si estuviera En el barrio Es conseguir Que el equipo El resto Se adapte A ese jugador Le complemente Claro Es una cuestión De ver las cosas De forma individual Pero luego Verlas como colectivo Y ahí es donde Está el valor Yo creo Sí, pero yo me voy Al paso previo Del chico Que destaca En el equipo De su colegio Que quizá Ahora el foco Está más sobre El potencial físico Y a partir de ahí Moldear al jugador Al chico Que juega En la cancha De básquet De su barrio O que juega En el equipo De fútbol De su colegio El ojeador Ya no va a ir A por el Que destaca Por su juego Porque quizá Es pequeño Sino A lo mejor Se centra más En quien tiene El potencial físico Y luego a partir de ahí Pulir El resto La técnica O sea Puede que se esté Haciendo más así Porque es verdad Que se está controlando Más lo físico Y es más Moldeable Digamos Y es más mejorable Pero yo entiendo Que un ojeador Debería ir A por ese tipo De jugadores También Porque ese tipo De jugadores Tendrán Otro tipo De estadísticas Que igual Igual los datos Que tiene ese jugador No son de peso O de musculatura O de potencia Pero a lo mejor Lo que te hace Es que te marca 47 goles En una temporada ¿No? Eso también cuenta Esos son otro tipo De estadísticas Y otro tipo De cosas Que también Se pueden medir Y se pueden incorporar Como datos adyacentes A toda la parte De rendimiento Como tal Entonces Eso se tiene que tener En cuenta Y yo creo Que se está teniendo En cuenta De hecho Y terminamos Ya Amaya Con una última Cuestión A día de hoy Ya vemos Que está Todo muy desarrollado Todo este tipo De herramientas ¿Cómo ves El sector Del mundo Del deporte De aquí A 5 años No te voy a poner 10 Porque esto puede Ser un cambio Loquísimo Pero de aquí A 5 años ¿Cómo crees Que todo esto Se vaya a sentar Dentro del deporte? Yo Es que esta pregunta Me encanta Porque yo juego Al baloncesto Y estoy metida En una liguilla Que es como una municipal Se llama Free Basket Desde hace 6 o 7 años Llevamos jugando en esto Y ahí Es verdad que es baloncesto Nosotros los árbitros Que tenemos Hay una mesa Como en el baloncesto Habitual vamos Y esas mesas Tienen unos iPad Donde van tomando Los apuntes De todo lo que pasa En el partido De forma que Todas las estadísticas De un partido No de uno De todos los partidos Que se juegan Cada semana Están ahí Y los podemos Consumir nosotras En una liga amateur Es una liga amateur Es como una municipal Pero que se ha creado Así un poco Pues para Con otro rollo Pero Tiene este tipo de cosas Yo puedo entrar Una vez que acabe el partido Puedo entrar A ver mi partido A ver mis estadísticas A ver mi juego El hitmap Típico Por donde has tirado Dentro de la cancha Y demás Y además Ahora han puesto Desde el año pasado Hay un apartadito Que se llama Crónica IA Que es básicamente Una inteligencia artificial Que te hace la crónica Del partido Como si fuera Un locutor de radio Entonces De forma individual En cada partido Esas Un placer Un placer Haber compartido Este rato Aquí en Capital Deportivo Igualmente Muchísimas gracias Y nosotros Nos despedimos Les dejamos Un lunes más Con Claudia Plana Y Vibra Alto Y les esperamos El próximo lunes A eso de las Diez y cinco De la noche Aquí en Capital Radio ¡Gracias!